¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Denis Valtierra, de Tuvista Histórico, y el día de hoy soy invitada en esta nueva cápsula en Heroica. Les vamos a hablar sobre una banda que ha dejado una huella enorme en la historia, en el tiempo y en la música. Estamos hablando de The Beatles. Todo comenzó en el año de 1956, en el que John Lennon creó The Quarrymen. A la banda se unieron Paul McCartney y George Harrison, al tiempo que buscaba un nuevo nombre para el grupo. El elegido fue The Beatles, esto porque era un juego de palabras entre el estilo musical, el beat y el insecto escarabajo que eligieron por su admiración al grupo The Crickets. Un joven empresario les propuso ser su representante tras verlos en una actuación, y junto con el productor George Martin lanzaron en 1962 su primer single, con el que obtuvieron un gran éxito comercial. Please Please Me y With The Beatles fueron sus primeros trabajos discográficos. 1964 sin duda fue un año de intenso trabajo, ya que grabaron y publicaron el álbum Beatles for Sale. The Beatles logró tal fama que además de tener giras internacionales, lanzaban uno o incluso más discos por año, comenzando por Help y River Soul. Durante esta época fue cuando los integrantes estaban exhaustos por la admiración que despertaban. Además de que Lennon pronunció la frase, somos más populares que Jesús. Por ello, tras un último concierto en San Francisco, decidieron dedicarse a grabar dentro del estudio. Esta nueva etapa comenzó con Revolver, al que le siguió Sgt. Peppers. Considerado por la revista Rolling Stone como el mejor disco de todos los tiempos, incluso su elaborada portada fue caso de bastante estudio. Meses después de la muerte de su representante, y tras este suceso, comienza una nueva era, donde publicaron discos como The Beatles, The Yellow Submarine y Abbey Road. Todo esto pasaba mientras que Lennon junto a Yoko Ono lanzaban trabajos en solitario. Ringo Starr decidió abandonar la banda durante un tiempo, y los conflictos entre Lennon y McCartney eran constantes, hasta el punto de que ya no querían trabajar juntos. Además, la presencia de Yoko Ono durante sus grabaciones no ayudaba en lo absoluto. A pesar de ello, en 1970 publicaron lo que sería su último trabajo, Let It Be. Tras este disco sucedería lo inevitable, su separación, que fue un duro golpe para los fans, y tras el asesinato de John Lennon en el año de 1980, la probabilidad de que la banda se volviera a unir era casi nula. Aunque aún no están resueltos los conflictos dentro del grupo, años después se reunieron para el proyecto Anthology, en el que contaban su historia narrada por ellos mismos. Último, les vamos a recomendar tres canciones que deben conocer sí o sí de la banda. ¿Alguna vez te has enamorado perdidamente de alguna persona? Si tu respuesta es sí, te invitamos a escuchar esta canción, o dedicarla a una persona especial. Esta canción dice una frase bastante reflexiva, creo que nadie jamás realmente me lo hizo así, o ella me hizo, me hizo bien. Sin duda, es una canción muy cierta, ya que algunos de nosotros nos hemos llegado a sentir de esa manera o identificados. Love Me Too, la podemos escuchar en YouTube desde el 17 de febrero del 2014. También es una canción para los enamorados. Alguien a quien amar, alguien nuevo. Algunos de nosotros hemos pensado miles de veces que debemos de amar a alguien más, conocer a alguien nuevo que nos llene la vida de alegrías. Pero en realidad, nosotros hacemos nuestra propia alegría, luchar por lo que amas sin que nadie te detenga. Pero ese amor, tienen que empezar desde uno mismo. En número 3 tenemos Come Together. Vamos juntos. Tiene una letra bastante loca y un ritmo que no pararás de escuchar. Fue subida a YouTube el 21 de junio de 2018, y ha sido uno de los más grandes éxitos, teniendo actualmente más de 95 millones de reproducciones. Así que esta canción te la recomendamos para que tengas más optimismo y empieces el día con un gran ritmo. Esta banda, a pesar de todos los retos de la vida, pudo salir adelante gracias a su gran pasión por la música. Esto ha sido todo por la cápsula del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Y junto a Denis, de Turista Histórico, les damos las gracias por vernos. No olvides darle like si este video fue de tu interés. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que Pulsa TV nos ofrece. Esto fue Heroica, donde tu sentido auditivo viajará a otro mundo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!